Cuántas copas he tomado Cuántos días y cuántas noches Ya la cuenta está perdida Casi acabo con mi vida Por andar en la bebida Y si bebo es porque quiero Olvidarte y no he podido Tu recuerdo está conmigo Y entre más licor inquiero Más y más yo te recuerdo Ya me cambiaron de nombre El borracho me pusieron Y a mi nombre lo perdí Y esto que me está pasando Todo te lo debo a ti Música Vaya nombre me pusieron Mis cuates me lo advirtieron Muchos consejos me dieron Se cansaron de advertirme Que esto me esperaba a mí Y si bebo es porque quiero Olvidarte y no he podido Tu recuerdo está conmigo Y entre más licor inquiero Y entre más licor inquiero Más y más yo te recuerdo Música Ya me cambiaron de nombre El borracho me pusieron Música Ya mi nombre lo perdí Música Y esto que me está pasando Todo te lo debo a ti Música 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 Música